Conmigo Conmigo, conmigo Me llevo la escopeta Muerto, muerto, muerto Voy a curar Miren dos, ayuda, ayuda Abajo uno Crack, crack, crack 58 Oh huevo Yo llegué y me agaché en la puerta Y estaba metiendo escopetaos de 90 Y nadie me veía 53 crack, otro 150 Oh my god, bro Ese huerto de algo Ya vamos Ya vamos Se echa el trio al slitch No Ya llegué Me robaste la gloria al slitch Está por acá, güey No, 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 aquí está, güey Te voy a dejar ese ahí en el loot No mames, se saca, güey Ahí está, ahí está Hijo de su madre Buena, buena Ahí en mi tarjeta, está poniendo un medkit O algo, o vendas, no sé qué estaba poniendo Uy, es What? Hay gente abajo de nosotros Vamos un poco más a la izquierda Está subiendo, está subiendo, está subiendo Yo bajé usted de todo, güey, yo bajé de todo A la infogata Hijo de s*** Madre de lo escucha, güey Crack, 15 o no? Crack Crack, otro 5 Bájase Mate a uno Bien, me escucharon a mi, eh Tengo dos He levantadísimo el otro Bien, seguro Muerto otro Bueno, remátalo Remátalo Está conmigo Está arriba Está subiendo, está arriba Tíralo 45 No conectes Crack Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Crack Hijo de su perra Más cariño Güey Terrematé al otro Sí, güey Sí, da Ay, no mames, que estoy malo ¿Lo mataste? Buena, güey Se me ha matado algo Este sí, güey Tengo big Corre de glitch Tengo Tengo cinco medkits Tengo, uno para cada uno Tengo tres, yo, ambos Ok Llevo el big entonces Vámonos, slish Tengo tres bigs Tres medkits Seis minis Va, va, va Yo tengo... Tres medkits Y un big Hay una targa dorada ahí Tengo una targa dorada ahí ¿Qué tienes más? Tres medkits Tres medkits Y un big Va Tu llevas un big posible, eh Tu llevas un big posible, eh Está abajo del cono Uno, 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 uno Dos, tres 25 Veinticinco Veinticinco A la marcha, todos ahí Qué pedo No te metas, no te metas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba No se la gano, güey Muerto, 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 muerto Cincuenta 75 a uno Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Bien, bien Cúrate, cúrate, cúrate Rompí al otro Lo tengo yo Le das, le das, le das Mire más gente volando Mire más gente volando Uy Se cayó, se cayó, se cayó Se murió, se murió, se murió, se murió Alguien me disparó, güey Me voy a apurar aquí, güey Me dieron como chinches, güey De que tiré el brazalete Que te haces invisible, güey Como chinches Estaban fuera en el aire, güey Sí ¿Están jugando, bravo? Sí ¿Están jugando, güey? Sí, sí, se pushan Cúrense, cúrense, cúrense No son pendejos Baja, baja, baja Tengo minis, ni tú curas Dame, curas, dame, curas Nada más tengo esto, güey Está bien Slish, no pelees Tenemos que movernos a zona, güey No te vas a quedar de acá, güey No te vas a quedar de acá, güey ¿Están jugando o qué? Bien, 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 bien Bien, bien, bien Me bajaron, güey, me fui No son pendejos Puedes ir ahí, güey Cúbrete, cúbrete, güey Ahorita que te sigan Sigue, sí Sigue, sí No son pendejos Ahí, güey Estamos bien, estamos bien Tivo, ¿qué hace aquí? Ah, ya se han full ustedes Fuga, fuga Vámonos, Sanky Pinchibasos pendejos, wey Si, wey Tuvieron... Estar acá Tuvieron para ganarnos, wey, porque ya no teníamos escudo, wey Ahí viene India Allá, allá Si 50 Crack, crack Uhhh Wey, wey, wey La skin de pescado 35 al otro 20 a 1 25 white 75 white Cuidado, no tenemos más curas Ya no tenemos más curas 25, si wey está white el de arriba, eh 25 white Abajo, wey Buena, buena, buena Te lo da la zona 25 el de abajo Roto su escudo Está white, está white Me lo dio, me lo dio Buena, 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 buena Ahí sí, ahí sí, ahí sí Cuidado de la derecha 24 crack El que te dio Perdón Muerto otro Buena, wey Júbrete, wey, tienes uno al lado Tienes uno al lado Roto el de hasta arriba, wey Roto el de hasta arriba, wey Puedes tirar a ese wey Que no suba, wey No, cabello ¿Lo ves de Sleesh? ¿Lo ves de Sleesh? La zona eh La zona eh Hijo de ese p*** Se me laigó el juego justamente La puta m***a bro Rirame, rirame Tírate, tírate, tírate Tírate. Ah, me morí, cagué. Ah, tenedme la idea del juego, genial. No sé, el que más habría. Métate hasta arriba, güey. Oh, es que ese castroso de ahí, güey. Nadie me morí, güey. Dejé medkit también, güey. Contra el medkit, contra el medkit. O top 2, top 2. Buena, güey. Ah, es que eran amigos esos cabrones. Buena, güey. Niños hondureños, ya hay uno.